Chicos, no sé si soy el único que ha estado pensando esto, pero hay algo que está cuadrando demasiado en Dragon Ball Rage y algo que me inquieta que siento que va a suceder, estoy casi un 90% que va a pasar. Y bueno chicos, ¿cuál es mi teoría sobre la actualización? Pues bueno, últimamente Dracius ha estado publicando muchísimas cosas sobre la actualización, cosas que ya hemos visto a lo largo del tiempo, por ejemplo, los mapas que agregaron y algunas otras cosas más. Pero en este caso yo vi que había una cosa que resaltaba entre todas, en donde Dracius nos hablaba sobre los voces en Dragon Ball Rage. Y aquí es cuando nos ponemos a pensar, ok, podría ser una posibilidad de que ya anteriormente nos habían dado información y nos habían enseñado cómo iba a ser el Broly Boss en un futuro, y nunca salió ese Broly. ¿Pero qué está sucediendo? Si se dan cuenta, en Dragon Ball Rage hay un icono en el cual aparece Broly. Siento que todo apunta que están preparando a este boss para que salga en la siguiente actualización. Más aparte que Dracius está hablando sobre el sistema de combate en los voces, se me hace bastante, bastante raro y siento que todo coincide. Y lo más seguro es que sí chicos, en un futuro vamos a tener voces en Dragon Ball Rage. Esto no se ha confirmado al 100%, pero es una teoría que creo yo es muy, muy acertada. Y bueno chicos, una cosa bastante interesante a mi punto de vista es que en la siguiente actualización van a agregar los Name Tag. ¿Qué es esto? No sé si alguno ya ha jugado Blox Reads. Es básicamente que cuando escribes aparece un nombre a un lado tuyo. Por ejemplo, en Blox hay un rango para los Youtubers que aparece YoTube y a un lado tu nombre de Roblox. Esto mismo va a pasar en Dragon Ball Rage. Es bastante interesante y yo tendría este rango y se los mostraré cuando salga la actualización. Y esto realmente nos ayudaría bastante porque hay gente que escamea haciéndose pasar por nosotros. En este caso el rango ayudaría bastante para que sepan que realmente somos nosotros. Y bueno chicos, cabe destacar que nomás voy a tocar los puntos más importantes en este video para que no se haga tan largo. También chicos, van a agregarle más daño al Gran Slam. Porque últimamente estaba bastante, bastante flojito y no te movía mucho el Gran Slam. Ahora te va a mandar hasta Narnia como se ve en este video. ¡Me voy a la huelga! Y bueno chicos, ahora sí ya por fin van a agregar el daño del Gran Slam. Ya hacía falta desde hace muchísimo tiempo. Y ahora sí, en la siguiente actualización van a agregarle más daño a este. También chicos, van a cambiarle la animación a este ataque del Counter Slam. Realmente desconozco cuál va a ser la animación, pero se sabe que se va a cambiar. Realmente no le vi un porqué, pero bueno chicos, la cuestión es que se va a cambiar esta animación. No se sabe por qué, no se sabe si a Dracios ya no le gustaba la animación. O si la animación va a tener algún cambio también con algo de daño, quién sabe. Pero sí, va a cambiar sí o sí. Y mucho ojo chicos para las personas que tienen amigos que han sido baneados de Dragon Ball Rage. Bastante ojito porque van a desbanear absolutamente a todos de Dragon Ball Rage. Así es chicos, eso es oficial, no es ninguna mentira. Van a desbanear absolutamente a todos en Dragon Ball Rage. Y eso se viene en la siguiente actualización. Una cosa que van a agregar que para mí hacía muchísima falta, era que a la hora de que ya consiguiera los stats suficientes para el Senkai, te notificara en el apartado de stats. Y ahora sí chicos, ya cuando quieran ustedes hacer el Senkai, ya les va a aparecer arribita que ya está disponible que puedas hacer el Senkai. Y otras cositas demasiado importantes en esta actualización, es que van a agregar una nueva aura de carga que realmente no cambia mucho. Simplemente salen como estas líneas blancas desde abajo, que realmente se ve bastante piola pero no cambia mucho que digamos. Otra cosa que van a agregar es que le van a agregar animación larga a la transformación del legendario Super Saiyajin. También le van a agregar un sonido a la transformación del Super Saiyajin Blue 3. Esta que ha sido cambiada anteriormente en la actualización pasada. Y cuando estén viendo este video chicos, rápidamente vayan a entrenar a Dragon Ball Rage antes de que termine el x3 de experiencia, porque es algo que van a quitar futuramente en la actualización. Así es que muchísimo ojo chicos y entrenen lo más que puedan, porque es como si te prestaran un Game Pass de stats por el momento. Así es que aprovechenlo lo más que puedan de aquí hasta que termine. Y bueno chicos, unas cosas que realmente ya quería yo explicarles y decirles a todos ustedes que también como yo, están esperando que regrese el PvP de antes. De una vez les digo, y no quiero desilusionarlos, es que el PvP ya no puede regresar. El PvP de antes ya literalmente es imposible que regrese. Simplemente lo que pueden hacer con este PvP es cambiarlo y adaptarlo o mejorarlo a como era antes. Y es lo que se tiene pensado y es lo que se va a hacer futuramente en la actualización. Y bueno chicos, pues también yo he hablado demasiado con Dracius de este tema del PvP porque es algo que realmente deben de tomarle muchísima importancia. Porque como ya lo he explicado en varios videos, actualmente Dragon Ball Rage no tiene ni voces, ni gran cantidad de misiones, ni la gran cosa por hacer. Y lo que lo mantiene es el combate y el sistema de PvP. Así es que es a lo que se debe de empeñar Dracius, a lo que le debe de echar más ganas. Ya estuvimos hablando de esto y al parecer me tomó mucho en cuenta. Y sí chicos, futuramente quizás vayan a cambiar el PvP a mejor, aún mejor que como está ahorita, porque ahorita realmente no es un PvP que llame mucho la atención realmente. No es un PvP que a mí me guste y a que muchas personas le guste. Y es que realmente el PvP no debería ser tan básico, tan lock, tirar aquí y listo, ganaste. No, yo creo que debería ser un poquito más competitivo, como era antes, que era más de ver si atinabas el lock, el que ponía lock más rápido tenía más ventaja, el que sabía meter el combo más rápido tenía más ventaja, y así, había cosas que realmente hacía este juego que sea mucho más competitivo. Y eso es lo que se busca actualmente en la actualización. Y bueno vatos, me gustaría que comenten aquí abajito, ya que tienen la oportunidad de que los tomen demasiado en cuenta. Me gustaría que comenten cómo les gustaría que fuera el PvP. Imagínense que ustedes son Dracius, ustedes son el creador de Dragon Ball Rage. ¿Cómo harían el PvP? ¿Qué harían? ¿Qué combos harían? ¿Qué ataques harían? ¿Qué cosas meterían a Dragon Ball Rage que tenga que ver con el sistema de combate? Y esto se lo haré saber a Dracius para que lo tome muy en cuenta, porque al parecer quiere saber su opinión sobre el sistema de combate, y cómo ustedes lo harían. Y bueno chicos, aprovechen esta oportunidad. Pero bueno chicos, hasta aquí el video. Muchísimas gracias por llegar al final. Y antes de terminar, me gustaría que dejaras un like para así que el video sea promocionado y llegue a más gente. Y bueno, sin más, nos vemos el próximo video, gatos. Bye. Chau. 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 Chau.